Y seguimos con la fuerza de siempre Mi voz se quiebra a recordar que solamente fui tu juego Pues serás todo para mí, que tonto fui, estuve tan ciego Me duele tanto tu traición, pues seré lo que yo más quiero Hubo un intruso entre los dos, que nos decía que era amigo sincero Parece mentira, que me hayas olvidado Y yo tanto que te he amado, y ahora estás con él Parece mentira, que en los brazos de tu amante No recuerdes que lloraste, por siempre hacerme fiel Parece mentira ¡Supra, papá! ¡Supra, papá! ¡Supra, papá! Me duele tanto tu traición, pues seré lo que yo más quiero Hubo un intruso entre los dos, que nos decía que era amigo sincero Parece mentira, que me hayas olvidado Y yo tanto que te he amado, y ahora estás con él Parece mentira, que en los brazos de tu amante No recuerdes que lloraste, por siempre Serme fiel, serme fiel Para que te mentira ¡Supra, papá! ¡Supra, papá! ¡Supra, papá! Gracias por ver el video.